Fotos de un gato atado al capó de un auto generan acalorado debate sobre el maltrato a los animales. Una mujer en Ohio publicó el domingo estas fotos de un felino en el capó de un Buick en el centro de Nueva Filadelfia, en Ohio. Las fotos se convirtieron en una sensación y despertaron acalorados debates sobre si la pareja aún no identificada debería ser castigada. Los acontecimientos que condujeron a la imagen son todavía desconocidos. Tal vez la víctima en cuestión había sido un mal gatito, o tal vez la pareja solo quería adornar su auto. Pero sea cual sea su razón, terminaron atando a su gato al capó del auto, para luego conducir a través de la pequeña ciudad, llamando la atención de los conductores y peatones a su paso. Poli Vandal tomó una foto y la compartió en Facebook, y porque los estadounidenses tienen estas prioridades, la foto se volvió viral. Algunos no encontraron las fotos divertidas en absoluto y llamaron a la Sociedad Protectora de Animales para denunciar los hechos. La estación de policía también recibió llamadas de diferentes estados, exigiendo justicia para la mascota decorativa.